Restan solo minutos para que los motores se enciendan. Estamos en el parque de servicios del Club Racing, listos para comenzar a vivir la competencia de la sexta fecha del Campeonato Catamarquino de Rally en Londres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.